Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder llegar a iniciar la mañana con fe, con optimismo, con alegría, porque estamos celebrando el tiempo pascual, tiempo en el cual proclamamos con toda nuestra fe, con toda la fuerza de nuestro ser, que el Señor ha resucitado. Hemos celebrado la Semana Santa en las diversas comunidades, en las diversas parroquias, y bendito sea Dios, este año ha sido una bendición, después de este tiempo de pandemia, donde las comunidades no pudieron participar. Este año, gracias a Dios, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, hemos tenido una participación maravillosa. Este saludo desde la Cocatedral San Martín de Tur de Sogamoso, y estamos con el parroquio, el padre Luis Hipólito Merchan. Padre, bienvenido. ¿Qué pudiéramos decir de la celebración de la Semana Santa? Excelencia, ante todo, como se ya lo dijo, la alegría de poder volver a nuestros templos. Fue una participación muy nutrida, muy significativa de la respuesta que el pueblo de Dios le da al Señor. Y para Sogamoso, Excelencia, la alegría de que nos estuvo acompañando miércoles santo, viernes santo todo el día, y el jueves santo. Y hoy, en este día de alegría, de la Pascua del Señor, su presencia para Sogamoso, para esta querida ciudad, muy significativa la presencia, Excelencia. Hemos vivido ya nuestra Semana Santa, nuevamente con la apertura de nuestros templos, ciertamente cuidándonos con los protocolos de bioseguridad. Bueno, padre, muchísimas gracias por todo su empeño, y el agradecimiento a todos los sacerdotes, a los religiosos, religiosas, diáconos, seminaristas, misioneros en general, que estuvieron en las diversas comunidades, acompañando la celebración de la Semana Santa. Que el Señor resucitado sea para todos nuestra luz. Durante esta cincuentena de Pascual, vamos a tener el Sirio, que es el signo del Señor resucitado. Por eso, que Él sea la luz para todos. Él nos dice en su divina palabra, que quien me sigue camina en la luz, no caminará en las tinieblas. Esta luz del resucitado nos lleve a caminar por los senderos de la rectitud, de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, del amor. Nuestro día se ha custodiado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Feliz día para todos, y que la resurrección del Señor anime nuestra existencia. Amén.